ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo la verdad que esta parte a mi me emociona bastante porque es que la palabra de Dios es enriquecedora la palabra de Dios te llena de vida, te llena de sabiduría, te llena de alegría, te hace entender que aunque los momentos sean difíciles, siempre hay una solución para todo, así que en este momento agarra tu Biblia, siéntate, donde estás, si vas en el carro, si estás en el teléfono, abre tu celular, tu Biblia electrónica, pero busca la palabra de Dios para que nos enriquecemos todos juntos acá en este programa Propiedad de Cristo TV. Gypsy, bienvenido a esta sección Predicando Hoy. Gracias Niki, hoy con un tema muy, muy, interesante, hoy vamos a hablar, bueno, nuestra iglesia vive de fiesta en fiesta, acabamos de venir de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo y aquí comentábamos mucho después de la resurrección, que pasa después de la resurrección y vimos algunos videos, estuvimos comentando, predicando aquí que cómo debemos de vivir luego de que Cristo ha resucitado y también la palabra nos dice que si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con él, pero después de la resurrección, bendito sea Dios, Jesús se aparece durante 50 días a los apóstoles y a mucha gente, muchos discípulos que le acompañaban, bendito sea Dios, y Jesús llega a un momento en que tiene que partir y le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya y yo me imagino aquellos discípulos preguntándole, maestro, cómo esto de que tú resucitas y ahora nos habla de que tienes que irte y Jesús le dice, les conviene, bendito sea Dios, yo he meditado esta palabra porque Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, bendito sea Dios, enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y celebramos esta fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y después del Espíritu Santo, que bendito sea Dios, después del Pentecostés, que pasa en nuestras vidas, bendito sea Dios, pues si vivimos resucitados, bendito sea Dios, también tenemos que vivir con proyectar ese Espíritu Santo que nos ha resucitado con Cristo y que ha venido a fortalecernos en este Pentecostés, bendito sea Dios, el Espíritu Santo, porque Jesús promete el Espíritu Santo, pues yo meditaba en estos días y sencillamente Jesús anduvo con los discípulos, pero andaba acompañándolo y muchas veces tenía que hacer milagros por ellos, tenía que hacer obras por ellos, bendito sea Dios y Jesús le dice, le conviene que yo me vaya, porque ahora no quiero caminar con ustedes solamente, sino que quiero caminar a través de ustedes, bendito sea Dios y por eso Jesús nos envía el Espíritu Santo, lo que yo he llegado a la conclusión, Niki, lo que yo he llegado hermanos televidentes a la conclusión, es que Jesús quiere moverse a través de cada uno de nosotros y es a través del Espíritu Santo de Dios, vamos a escuchar esta primera lectura, bendito sea Dios y siento que este tema va a estar muy bueno en el día de hoy. Y si hablamos del Espíritu Santo, vámonos al libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, nos dice la palabra de Dios, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así nos realizarán los deseos de la tarde. Bendito sea Dios, celebramos Pentecostés, nos llenamos, nos gozamos del Espíritu Santo, pero Jesús quiere, no que nosotros dirijamos el Espíritu Santo, sino que nosotros nos movamos según el Espíritu Santo nos inspira, bendito sea Dios, que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros, que el Espíritu Santo se pueda mover en nosotros, se pueda manifestar, que podamos reflejar que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, bendito sea Dios. Y caminar en el Espíritu, ese dejarse llevar, es abandonar los deseos de la carne, lo dice la palabra, abandonar, así no realizarán los deseos de la carne, es que Gipsy, es notorio, la carne quiere algo y el Espíritu quiere otra cosa. Siempre la carne va a estar incitándonos a pasiones, nos va a mover, a hacer cosas que, que, que obviamente uno humanamente, que carnalmente podamos desear, pero lo que el Espíritu nos conduce, siempre nos va a conducir a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es bueno, y así lo dice la palabra, el Espíritu Santo es quien los va a dirigir, es quien le va a decir cuáles son las cosas que le agradan verdaderamente a Dios. Es una respuesta para los que son nuevos en la fe, que van al grupo de oración, que reciben la presencia del Señor, que reciben el Espíritu Santo, pero si siguen caminando en la carne, por más que intenten llenarte de Dios, aquello de la carne va siempre a invitar, quitarte, quitarte esa parte espiritual que Dios te ha regalado en tu corazón. Y es que las cosas de la carne son cosas materiales, las cosas materiales son perecederas, las cosas de la carne, las cosas materiales van a pasar, pero lo que nunca va a pasar es lo que viene de Dios, porque lo que viene de Dios es para siempre. Vamos a escuchar esta próxima lectura que tenemos, Nick. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Nos dice la palabra, en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confía a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. A ver qué nos dice el Señor. Nos dice, por eso te invito a que revives el doble de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque no nos fue dado un espíritu. Un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Bendito sea el Señor. San Pablo le dice a Timoteo, oye, el espíritu que se nos ha dado en buen dominicano. Si San Pablo fuera dominicano, le dijera a Timoteo, oye, el espíritu santo que nos ha dado, ese espíritu que tiene poder, ese espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese espíritu que nos da vida, que nos da fortaleza. Es para que le des uso, bendito sea Dios. Es para que te dejes usar por el espíritu. Porque no ha sido un espíritu de temor. No ha sido un espíritu para que tú andes cabizbajo. No ha sido un espíritu para que tú andes, bendito Dios, lamentándote por los problemas, lamentándote por las situaciones. No ha sido un espíritu de cobardía. Ha sido un espíritu para que tú camines en fe. Para que tú creas que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para que tú comiences a creer que ya tú no estás solo. Que hay alguien dentro de ti que es mucho más poderoso. Que es mucho más fuerte. Y es el espíritu santo de Dios. Es Jesús que camina contigo a través de su espíritu santo. Bendito sea Dios. Así que hermano, así como le dijo San Pablo a Timoteo, anímate. Porque no nos ha sido dado un espíritu de temor. Bendito sea Dios. Ha sido dado un espíritu de fortaleza. Así que levántate. Bendito sea Dios. Porque todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea Dios. Amén. Así que no tengas miedo. invítale al espíritu santo a entrar nuevamente a tu corazón. Como dice la palabra de Dios, reaviva el don de Dios en ti. Que Dios te bendiga y en breve volvemos con más de Propiedad de Cristo TV. No te muevas porque en breve volvemos con tu programa Propiedad de Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!